Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024, integrado por Luis María Anson Oliart, Rosa María Calaf Solé, Irene Cano Piquero, Gabriela Cañas Pita de la Vega, Concepción Cascajosa Virino, Adela Cortina Orts, Estrella de Diego Otero, Miguel Falormir Farbus, Tatiana Fisac Badell, Álex Grigelmo García, Alma Guillermo Prieto, Miguel Ángel Liso Tejada, Catalina Luca de Tena y García Conde Marquesa del Valle de Tena, Miguel Ángel Oliver Fernández, Enrique Pascual Pons, Cano Enriera y Guilera y Diana Sorensen, presidido por Víctor García de la Concha, y actuando como secretario Óscar Loureda Lamas, acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024 a Marianne Satrapi. El jurado reconoce en la historietista, directora de cine y pintora de origen iraní, una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y de la libertad. Satrapi es un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres. Por su audacia y producción artística, está considerada una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones. El premio desea poner de relieve el talento de Marianne Satrapi para reinventar las relaciones entre arte y comunicación, como en su novela gráfica Persépolis, en la que plasma ejemplarmente la búsqueda de un mundo más justo e integrador. Oviedo, 30 de abril de 2024. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.